hola qué tal en el vídeo anterior agregamos la paginación para nuestros registros estoy mostrando dos registros por cada página este entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar a trabajar con las plantillas blade y para eso me dirijo a la documentación oficial del arable para que sepamos un poco de ese tipo de cosas que nos están manejando allí y este lo que permiten las plantillas blades blade es trabajar con la parte de los estilos toda la estructura de nuestra aplicación de forma visual o la parte visual sin tener que escribir tanto código entonces nos vamos a la documentación elijo la versión 7 recuerden que estamos en la 7 y después escribo play nos habla acerca de ahora sí de las plantillas se tiene que crear una plantilla maestra aquí que bueno la vamos a llamar maestra o plantilla maestra y que va a contener esta estructura sale tiene un título tiene este una sección donde va un sidebar o sea podemos agregar ahí un menú si queremos que se muestre agregamos la instrucción show y lo que nos interesa es esto agregar un gil que va a tener la función de content muy bien entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a nuestro a nuestro id y vamos a agregar este una plantilla dentro de nuestro de la estructura de nuestro código más adelante vamos a elegir ya otras pero en este momento por ser las primeras ocasiones pues vamos a hacerlo de una forma simple entonces nos vamos aquí a la carpeta resource después nos dirigimos a la carpeta views y dentro de views creamos una nueva carpeta que se llame layout dentro de layout podemos crear una un archivo que se llame layout también de hecho así lo vamos a llamar para esta primera ocasión que va a ser de punto blade de tipo punto blade punto php tiene que este tener la misma estructura o sea en el nombre si no no nos va a reconocer en los cambios que hagamos listo aquí vamos a agregar html así de forma normal voy a poner html 2.5 presiono tabulador y me genera todo esto ahora según la documentación oficial de laravel aquí en la plantilla podemos intercambiar o podemos sustituir el título que tiene por el título que nos proporciona aquí lo vamos a cambiar y lo que nos va a permitir es que cada no sé cada una de las plantillas que tengamos va a tener un nombre distinto aquí voy a colocar el nombre del sistema que se llama cine si así se llama mi aplicación de hecho la podemos ver aquí cine y este es el título que se va a modificar en cada una de esas pantallas ahora este tengo una sección que se llama sidebar en mi caso no la voy a utilizar todavía y voy a agregar este un container y dentro del container este un yield o sea una etiqueta y esa me va a permitir heredar todos los estilos que yo tenga en la página principal o la plantilla maestra que es esta ahora aquí voy a agregar lo que tenía allí que es un div perdón voy a escribirlo de esta manera div container y dentro escribo arroba y pongo aquí la etiqueta content ustedes le pueden colocar el nombre que gusten tiene que coincidir del otro lado ahora sin las otras plantillas y aquí voy a agregar un cdn de bootstrap sale para que ya empieza a aplicar estilos para ello me dirijo a no sea este a bootstrap a la página oficial y también a una página que se llama boots watch de hecho hay varias páginas que ofrecen estilos gratuitos entre comillas gratuitos me voy aquí a la parte de los temas gratis y a mí me interesa no sea alguno de estos un tema de estos que se ven así medio bueno se ven muy bien quiero este el de aquí y para copiar el estilo voy a verificar si tiene un cdn si no tiene un cdn pues ya este voy a tener que ocupar el el original de hecho creo que no tiene voy a verificar por aquí a ver si hay un cdn cdn no parece que no entonces me dirijo a la página principal donde está la distribución principal no quiero manejarlo todavía con archivos estáticos se puede pero en este momento no por el tiempo y voy a agregar estos cdn de aquí o sea bootstrap cdn se los copian todos y después nos pasamos al id y aquí vamos a agregar los de javascript este obviamente el del css este lo voy a copiar si vean que dice css only y lo voy a pegar dentro del head recuerden que se va ahí sale este voy a quitar esto esto ya bueno tiene que ver con la compatibilidad de los navegadores bueno que se queda así mejor y listo cuál es la aquí la pista los archivos javascript van dentro del body y el archivo css va dentro del head sale guardamos los cambios y ahora si actualizamos nuestra página pues ustedes van a ver que sigue igual sale sigue igual sigue idéntico así de de plano todo y entonces lo que sigue es empezar a trabajar con nuestro index punto blade punto php tenemos una sección que dice películas registradas y en la parte superior voy a escribir arroba extends y que lo que vamos a extender voy a extender la carpeta layout y dentro del layout tengo un archivo llamado layout eso corresponde al archivo que yo acabo de agregar esta plantilla maestra recuerden que aquí es en donde agregamos el el bootstrap cdn ok entonces me regreso acá al index pongo layout punto layout y listo hasta ahí ya quedó ahora que voy a hacer tenemos que agregar aquí en la sección para agregar todo el contenido y empiece a heredar todos los estilos que tengo en la página principal recuerden que en el layout punto blade aquí en este archivo tenemos un gil que tiene como este título content ese es el que vamos a copiar por acá aquí y después cuando acabamos de escribir todo pues vamos a terminar con un end section recuerden el en section perdón section comienza acá y termina aquí el único que va así solo es el de layout pero también tenemos otro campo que es el de el título este título se tiene que este lo tenemos que pasar a la otra pantalla entonces para ello pues vamos a verificar cómo está la la plantilla así es como la pasamos como una sección la voy a pasar aquí en el index la voy a colocar aquí el título aquí en este caso pues es este películas listo entonces en este momento ya debe haber aplicado los cambios voy a este abrir mi página la página de películas actualizo y listo que lo que sucede en este momento que pues ya tengo una paginación ya me muestra las películas registradas ahora que lo que voy a hacer pues voy a darle un color más este bueno voy a agregar los estilos que se vea más presentable esto y pues lo vamos a hacer en este momento ahora aquí dice películas registradas podemos cambiar eso en la parte superior dice cine películas y eso corresponde a la modificación que hemos agregado en el index a través de la bueno de heredar las plantillas blade aquí por ejemplo voy a agregar este un es un h3 voy a poner un h1 para que se vea más grande esto y después aquí voy a poner un card el card me sirve para este pues manejar los contenidos de una forma más bonita entonces me paso aquí a lo a la documentación en la parte de los componentes tengo algo que se llama card ustedes pueden verificar aquí todo lo que tenemos y elegir el que más les agrade por ejemplo para la película yo requiero de un card que tenga un botón para ver los detalles incluso de este de un campo para la la imagen porque después lo vamos a agregar copio este código que corresponde a esto paso a mi este a mi código fuente dentro del index y lo voy a colocar exactamente debajo de donde está el for else vale aquí tenemos ya este los estilos que se están aplicando solamente voy a copiar y pegar estos bien ya no le voy a poner ahí películas y nada más este película y la pongo aquí en el card título después en el segundo en el card text de esto de hecho esto lo podemos ahora sí copiar y pegar para que se vaya aplicando en diferentes partes de la del card por ejemplo aquí yo quiero que sea un h3 entonces se aplica un h3 en este h3 yo quiero que tenga por ejemplo la sinopsis no puede ser el director director de la película y lo coloco aquí después en este card text necesito que tenga la sinopsis y lo coloco aquí y luego en el último tiene un card text voy a checar si tiene un texto muted entonces dentro de las de los estilos que me da esto debe haber alguno como el que yo necesito que está aquí es un este text muted así como aparece sale entonces copio este este estilo lo pongo aquí específicamente que es un texto no te con un guión y aquí voy a agregar la duración la duración este pues simplemente me va a dar la cantidad de horas y minutos y al final tenemos un botón este botón pues es el que nos va a redireccionar hacia un nuevo perdón hacia ver los detalles nada más ponemos ahí ver vale este obviamente este todavía no va a tener funcionalidad al menos ese botón guardamos los cambios actualizamos nuestra página de películas y esto es lo que vamos a tener que es lo que sigue pues aquí en la parte superior pues vamos a agregar este un campo para poner la miniatura de la película ahora que más podemos hacer por ejemplo especificar un tamaño para estas películas o estos cards por ejemplo ahorita este se muestra un poco más angosto no sé voy a poner un sm que son tipos de columnas que se pueden manejar allí y podemos agregar varias por ejemplo aquí este voy a agregar un dip en raw si y este dip raw me va a ayudar a trabajar con todos los registros que yo tenga ahí y los va a ir separando es cosa de trabajar un poco más aquí a esto de los estilos voy a pasar mi código más adelante para inventarlo de forma correcta actualizó y ya tengo otra presentación de las películas paso a la página 2 y ya tengo esto muy bien entonces llegamos hasta aquí en este video tutorial nos pasamos de los 10 minutos pero logramos el objetivo